La fórmula que encabeza Julián Domínguez para la gobernación de la provincia de Buenos Aires cerró su campaña con un acto importante en la ciudad de La Plata. Acompañados por intendentes del Conurbano, los precandidatos a gobernador y vice por la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez y Fernando Espinosa realizaron el cierre de campaña en el viejo edificio del pasaje Dardo Rocha en la ciudad de La Plata donde expusieron los lineamientos de su plataforma. Decimos que el desarrollo es centralmente que los sectores más humildes bajo el signo y la movilización del planteo de Néstor de la movilidad social ascendente puedan ser parte de la gran clase media argentina. Y nosotros sabemos que cuando un país tiene una clase media potente, una clase media que estudia, una clase media que se industrializa, una clase media que tiene más de 12 millones de trabajadores formales, eso es soberanía, eso es patria, eso es desarrollo. Y desde la provincia de Buenos Aires queremos contribuir al desarrollo que nos proponga nuestro candidato a presidente de la elección. Ambos precandidatos ratificaron su apoyo al jefe de gabinete y precandidato también a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Aníbal cuenta incondicionalmente con nuestra solidaridad, incondicionalmente cuando tocan a un compañero nos tocan a todos, somos parte del mismo proyecto y ya estamos acostumbrados, cada vez que hay elecciones terminan haciendo una operación sobre un compañero nuestro. Antes de la despedida de Visión 7 Central reiteramos la información, se concretó hace no mucho más de una hora, cuando ni bien comenzamos esta edición de Visión 7 Central, hubo acuerdo entre los trabajadores de la línea 60 y el Ministerio de Trabajo luego de 40 días de conflicto. Mañana el servicio se normaliza a partir del mediodía. Reiteramos la información, hubo acuerdo en la línea 60. Mañana final de la Copa Libertadores por la televisión pública desde ya, así que nuestro próximo encuentro será el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Que la pasen muy bien. Chao. Chao.